El presidente Luis Abinader dijo este domingo no saber por qué al gobierno que dirige le rinde tanto el dinero, el cual es manejado con la doctrina de la transparencia y la eficiencia. El jefe de estado hizo la afirmación durante su discurso en la inauguración del centro de formación Mamá Tingó, el cual aprovechó para agregar que esa es una razón por la que la oposición dice que desde el gobierno no se está realizando una política de inversión de capitales. Cuando ustedes escuchan lo que se invierte aquí, señores son inversiones que, por eso los amigos de la oposición dicen, no que se está invirtiendo poco en inversiones que no es así, y ya lo presentaremos en esta próxima semana en las inversiones de capital que tenemos en nuestro gobierno. Lo que pasa es, señores, que yo no sé por qué, pero a nosotros nos rinde el dinero, nos rinde el dinero, afirmó en medio de un fuerte aplauso de los presentes. El presidente Luis Abinader agregó que desde el gobierno se está trabajando en, por lo menos dos proyectos más, enmarcados en el programa Santo Domingo 2050, que también impactarán a la referida demarcación. A las personas presentes, voy a obviar las salutaciones de todos los funcionarios, amigos que están aquí, representantes también de las comunidades, de las juntas de vecinas, de los centros sociales de Santo Domingo Norte. Hay que ser justo y reconocer las ideas y las iniciativas de cada persona. Así como mencionó Rafa y mencionó también Mar, hace unos meses recibí la visita del senador Antonio Daveras, porque anteriormente, ya previo a esa visita, habíamos hablado de la necesidad de que en toda la provincia de Santo Domingo poder extender las instituciones educativas del Estado, tanto a nivel técnico, como es el caso de Infotep, como es el caso de Infotep y llevarla a todos los municipios del Gran Santo Domingo. Y también la preocupación, la ocupación de hacer lo mismo también con la UAS, que ha sido un deseo tanto en Santo Domingo Norte como en Santo Domingo Este y también incluso en los alcaldes. Entonces, buscando cómo tratar de instalar estas instituciones y eficientizando los recursos del Estado, que es una filosofía y una que se convierte también en una práctica de nuestro gobierno, el senador fue y dijo, mira, hay un edificio abandonado en Santo Domingo. La verdad es que yo no pensé que podía estar un edificio de estas condiciones abandonado. Pues nos dimos una visita sin que se supiera, sin que se conociera y nos asombramos de estas instalaciones y inmediatamente decidimos entonces llamar, mandamos, yo le dije, vayan donde es Rafa y vamos a empezar a trabajar y vamos a eficientizar estas instalaciones. Como lo hemos hecho y lo estamos haciendo en la gran parte de la administración pública, eficientizando los recursos. Cuando usted la escucha, lo que se invierte aquí, señores, son inversiones que, por eso muchos de los amigos de la oposición dicen, no, que se está invirtiendo poco en inversiones, que no es así, y ya lo presentó y lo presentaremos esta próxima semana en las inversiones de capital que tenemos en nuestro gobierno. Lo que pasa ahí, señores, que yo no sé por qué, pero a nosotros nos brinden y entonces ya Rafa explicó y Edicludio explicó y también Hugo y Omar las instalaciones que van a ver aquí. Ahora, yo les voy a añadir algo más. Aquí teníamos también unas instalaciones que se empezaron a construir que tienen también muchos años, que era para tener una estación de transporte interurbana. Pero sucede que para esa estación interurbana no se consultó a los sindicatos de transporte y todos están opuestos. Y además no es apropiado. Aquí no está el espacio, no está el lugar, el mejor lugar para eso. Y estamos trabajando para tener esa estación interurbana de transporte en otro lugar. Y le decía Edicludio, inmediatamente le voy a decir al nivel que ya Obras Públicas se lo trasladó. Esa fue una decisión en el Gabinete de Construcción que decidimos hace unas semanas. se lo traspasó al nivel, que es ya el Ministerio que ha concentrado la construcción de edificaciones para que entonces le reservemos ese espacio para la ampliación de la UAS aquí también. Y tener una verdadera intención. Dentro de esa provecha del cariño que le tenemos a la UAS aquí lo que podemos decir, señoras y señores, es que este va a ser de gran provecho para Santo Domingo Norte y para el país. va a ser la primera escuela vial, como dijo Rafa, la primera. Claro, nosotros no habíamos tenido un gran desarrollo vial, digo un gran desarrollo de trenes, pero ya debemos de formalizar porque cada vez estamos extendiendo más, no solamente la extensión unos 7 kilómetros, más de 7 kilómetros de extensión del metro hacia los alcajizos, sino también la parte del monoriel, que deberíamos también entrenar, que va a ser en Santiago, el primer monoriel del país, que lo vamos a tener en Santiago, y proyectos que también estamos desarrollando y que están incubándose de manera muy importante, como es el metro de Santo Domingo. Digo, el tren urbano de Santo Domingo que, como habíamos mencionado antes, conectaría hasta el aeropuerto y Boca Chica, y eso se está preparando desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista también financiero.